Así es mi vida, bailo no regala, a mí nadie me regala nada, vivo con orgullo, soy comerciante. ¡Casera! ¡Caserita! ¡Sí! Estamos aquí, en Unanue 880, al costado de la Coca-Cola. Tu mercado de productores, el altiplano. Y ahora, todos los días, de 5 de la mañana a 7 de la noche. Con productos de la sierra. Y de nuestra zona altoandinas. Ricos. Y fresquitos, baratos. Y fresquitos, con peso exacto. ¡Ah! Ahora con verduras frescas de nuestro valle viejo de Tacna. ¡Sí, Caserita! Tenemos de todo, porque somos feriantes en variedad de carnes. Pollo. Papa. Chuño. Pescado trucha. Frutas. Cereales. Frutos secos. Especerías. Yerbas medicinales y abarrotes en general. En Unanue 880, cerquita de la Avenida Leguía, tu mercado, el altiplano. Cumplimos con todas las normas de bioseguridad. ¡Te esperamos!